Acabo con todo El haitiano que vivía más para abajo de mi casa Que sabía leer la taza y la barba de la mano Lo aplastó como gusano El poder de Jesucristo Rebarato el atarcido Jesucristo acabó con todo Acabo con todo Jesucristo acabó con todo Yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Acabo con todo Jesucristo acabó con todo Ay digan conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo En mi barrio había una vieja Que leía la baraja Cada vez que yo ayunaba Le dolía la cabeza Se le fueron la metresa La llamaba con campana Mandó a buscar una patana Y mandó a subirlo parada Y dijo no hay diablo que aguante Jesucristo acabó con todo Acabo con todo Jesucristo acabó con todo Yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay digan conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Como acabó con todo Jesucristo acabó con todo Acabo con todo Acabo con todo Jesucristo acabó con todo Diga conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Y el viejo del colmabón Que se daba su traguito Le metimos a Jesucristo A él y a toda su familia Cambiaron por una biblia Y ahora estorando en la iglesia No venderlos ni cerveza Jesucristo acabó con todo Acabo con todo Jesucristo acabó con todo Ay yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay digan conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Como acabó con todo Jesucristo acabó con todo Y el cabecilla del barrio El hijo de Doña Juana Que fumaba marihuana Y se daba su perico Cuando hicimos la campaña Acetó a Cristo llorando Y ahora se encuentra clamando Jesucristo acabó con todo Acabo con todo Jesucristo acabó con todo Ay digan conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Como acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay digan de nuevo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Como acabo con todo, Jesucristo acabo con todo Ay digan de nuevo acabo con todo, Jesucristo acabo con todo Ay yo no oigo acabo con todo, Jesucristo acabo con todo Como acabo con todo, Jesucristo acabo con todo